Para mí, las relaciones con Portugal no eran prácticamente ninguna. Yo solo conocía muchos portugueses que vinieron aquí, tanto del lado del hotel como del lado de donde yo sabía, vinieron aquí con contrabando, traían café, pon, traían de todo, vaya, y yo conocía muchos portugueses. Me llevo a Portugal tardé años en ir a Montalbón y nada, aquí en los pobres más cerca. Y nada más, no puedo decir más nada. A mí me recuerda que los contrabandistas de aquí de Cedillo vinieron a Portugal muchos que conocían también, que sabían que vinían. Además tenía un cuñado que fue muchas veces a Portugal a buscar bonos y a llevar cosas también, contrabando, contrabando. Pues, a fugir de las guardillas y las guardas de aquí, era la vida así. ¿Cómo era el contrabando? El contrabando en esa época era todo. Porque aquí en España, en los años 43, 44, son los que a mí me recordan bien, pues aquí no había prácticamente de nada. Era una escasez ronda. Era una escasez ronda. Ombro, había poco y de todo, muy poco. Así que los portugueses vinieron a todo. Todo. Y encalmadas a las costas. Claro. Ah, pero sí. Venían encalmadas, según contaba y venían encalmadas a las costas. Bueno, encalmadas a las costas sí que venían por días, pero encima venían de noche y fuera de camino. Porque si venían por el camino, eran agarrados por guardas tanto de aquí como de atrás. Así que pasaban mal. ¿Y los productos qué es? ¿Cuándo pasaba a curar el otro? ¿Cuándo pasaba al otro? ¿Cuándo pasaba a curar o qué llegaba aquí? ¿Pasaba a nadar? ¿Cuándo pasaba a nadar? ¿Tienían que atapsar o teis? ¿Algun pasaba a nadar? Cada un pasaba como podía. Cada un pasaba como podía. Y cuando ríía grón, no era. Se había arruma barca, de esas ruines, más que era el mar, pasaban esas barcas. También pasaban porque había ruines, de aquí de Parc Turri, había muchos ruines. Y ellos pasaban los ruines. Como yo daba a la cintura y otra vez a nadar con un furín. Era... Era peor ahora... Escended las ruines. Y ahora... Las relaciones con el portugués siempre fueron buenas, siempre. Los primeros pais agarraron una amistad con el señor Rosalén de Puebla, en la meada, que vinieron con todo lo que pudieron traer, unos días trajeron los otros, otros días trajeron los otros. Y luego, cuando trajeron los ojos, pues ellos no podían decir, por ejemplo, la Farera, que era donde los más cerca estaban, que era aquí. Y entonces, mis hermanos y mi madre dien y decían los que compraven los ojos. Hoy en este sitio estaban los portugueses con una caja o dos o tres de ojos. Y, bueno, hacían estos recados y agarraron unas amistades muy grandes. A mí, cuando tenía 15 y 11, los hacían para la casa de ellos, pero a poco estuvieron tres días. Y, bueno, ya estábamos con esas cosas. Era así. Había mucha relación con los portugueses con la gente de aquí. Y, bueno, con todo lo que se puede hacer. Y yo que padece bronca, pues aún menos. Respiro mucho más. Y yo que puedo hacer, no puedo contar otras cosas. Porque la edad mi era muy... Pues nada. Nací en 38, no 44 o 45. No tenía 7 o 8 años. Y luego ya, la vida ya cambió. Y, bueno, pues ya has razón. No hay ni tonta. Ni los portugueses. Los portugueses también le pasó por los españoles. De aquí avalió a gente para Bilbao, para el País Vasco, para Cataluña. Y a gente emigró. Y los portugueses, los pobres de aquí al lado también tenían igual. Hablábamos para Lisboa. Y a Valerian, las amistades que no teníamos, pues dejáramos de existir ya por eso. Porque ellos a Valerian, para Lisboa, y ya cuando han venido, ya no han venido. Perderían esas amistades, pero muy bien. Y aquí también las personas, las nuevas, que podían, leían a gente una a Lía Portugal, a ganar una cozinha. No tenía poc, pero si no eran de una azetona, y entonces, entonces, una azetona, cantaron quintillas. Las portugueses. Entonces, ellas, trajeron para acá, a aprender, y son las quintillas, pues son portugueses. Porque el pueblo aquí fue hecho con portugueses. El chomen hay una, una terra, el cerro Chozo. Porque ahí fue, fue, con Chozas. ¿Sabes lo que eran Chozas? Eso no tiene nada que ver. Eso es Monté. Monté, ponen así, con una puertita, y así. Y allí, pasían la vida de ellos. Allí se detenían, allí pasían de comer. Y allí tú, hasta que ya, ya fueron presentes a casa, ya sé, ya fue el pueblo. Mas el pueblo comenzó con Chozas. Como el Choza, en portugues. Aquí, dice, que este pueblo fue hecho, esas chozas, esas cosas que... o descojás, las casas, y así. Pero esto fue hecho con gente, hombres, bueno, ya mujeres también, que vinieron fugidos de Portugal. Los principios de esto fue así, por visto, ¿eh? Eran gente que facía cosas mal fetas en Portugal y fugían por aquí. Y ya no nos apoyaban. Así fue hecho, este pueblo. Así que pertencemos a Maltences. Mas y si ya no sé, dice, no, ¿no fue? No, ¿dónde fue? Y ya no estoy. Casi toda la gente de aquí está en familia y hay muchos alumnos, y en Portugal. Los mis padres... Bueno, bueno, bueno. ...tenes, han servientes portugueses. Y somos de Coaquina, Roque e Pires. Y el Pires está allí, de Portugal. Hay muchos Pires en Portugal. ¿De dónde? Bien, fue en otra época. Fue en la época. Fue en la época en los fugidos, los fugidos de allá. Fue una. Y yo después ya, ya pasaba con muchos años, viní, los portugueses viní a trabajar aquí, a Arpona. Porque aquí, semeaba mucho trigo y trabajaba en ese lado, y viní con los camaradas de portugueses a Cifar, y a trabajar. Bien, y de hoy, y de hoy, tenemos aquí portugueses a trabajar aquí. Y el mes antepasados, también viní era Indarrontes. ¿Sabes dónde está el pueblo de Arrontes? En Portugal. Un pueblo que se llama Arrontes. Y entonces, que a mi avó hay que llamar a mi Catarina Arrontes. Porque como era, los antepasados delas, ya vinían a las otras de mi, a la vez, o más, y viní de allá dos hermanos, a Cifar ahí con unas fincas que hay ahí, unas terras ronas, y viní de allá dos hermanos. Unas casó-se con una mujer de aquí, decidí, y otro hermano casó-se con una de Ferreira. Y todas pasaron. De Ferreira de Alcántara. De Ferreira de Alcántara. De Ferreira de Alcántara. Y otro, como creía de Alcántara, como son las relaciones con los niños? Falar ahí también? Bueno, las relaciones siempre fueron buenas también. Pero, tropa nueva, los mozos de allí, los mozos de aquí, entonces, había muchos valles, de sábado y de domingos, y de las fiestas, y había veces que había porradas. Y sí, era así. Las relaciones también eran buenas. Yo tuve el mejor amigo que tengo, y ya morré a muchas horas, y era de Ferreira. Y puedo decir que fue el mejor amigo que tengo, porque todo lo que tenía era para mí, y lo que tenía era para él. Morré mucho o no, ya no sabes cómo es. Y bueno, no puedo contar más, no puedo contar otra cosa. Gracias. Hoy en día ya, pero bueno, aún se casan muchos, aquí hay muchos casados aquí, de Ferreira, como las paparitas aquí, y las paparitas allí, casadas allí, todo. Y eso. Y eso.